¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! 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 Raúl Mirra, secretario adjunto de Adiún, protestaron con una clase pública en Plaza Independencia. Teatro Mercedes Sosa, reencuentro con el público tucumano. Los Bits festejarán sus 30 años de actuación. El vicegobernador Osvaldo Jaldo destacó el hecho que ayer la totalidad de los consejos deliberantes de la provincia trataran en sesión extraordinaria el decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri, por el cual se estableció un recorte del envío de dinero a las provincias por el denominado Fondo Soja. No hemos salido ni a discutir ni a pelear con nadie. Hemos salido a defender los derechos de cada uno de los tucumanos porque para eso nos votaron. Nosotros somos los representantes genuinos de los tucumanos a través de la voluntad popular. Pregunto, si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender a los tucumanos? Por eso por ahí veo con preocupación que hay funcionarios de Cambiemos que miran para otro lado que parecería que priorizan el partido o la camiseta partidaria y no los intereses de la provincia. Hay intendentes que le quitan más de 130 millones de pesos y dice, bueno, está bien, ya veremos cómo nos arreglamos. No, nosotros no vamos a permitir que le quiten un peso a los tucumanos. Nosotros no vamos a permitir que a nuestras intendencias y a nuestras comunas les reduzcan un solo centavo. Y es por eso que la legislatura en el día de ayer se reunió y hemos conseguido 39 votos contra tan solo 6 votos de la oposición. Quiero agradecerle a los consejos deliberantes que también sesionaron el día de ayer y en la mayoría de los casos ha sido por unanimidad y no solo votaron los concejales del PJ. También en algunos casos votaron concejales de la Unión Cívica Radical y también en algunos casos votaron concejales del PRO en el interior. Quiere decir que los políticos estamos madurando. Después de varios meses de trabajo y mucha inversión, anoche quedó inaugurada esta remozada peatonal muñecas. Estamos orgullosos también y contentos por el hecho de que hemos terminado prácticamente todo lo que es el sector de peatones de nuestra ciudad. Son aproximadamente 14, 16 cuadras contando lo que significa Mendoza y lo que significa muñeca. Y le hemos dejado a todos. Creo que vamos recuperando lo que nosotros siempre fuimos, que es el sector comercial más importante del noroeste argentino. Se ha cambiado la luminaria, se ha cambiado el piso, se han puesto nuevos mobiliarios. Es cuestión de disfrutarla y por supuesto también de cuidarla. Y esto es generar las condiciones para que el comercio pueda vender, para que el comercio pueda producir. El empleo genuino, la riqueza genuina es la privada. No puede ser que nosotros, los tucumanos, cuando quieran acceder a algún trabajo, solamente piensen en el Estado. El Estado no es una agencia de empleo. El Estado tiene que generar las condiciones para que se genere riqueza en nuestro país. Y bueno, esto es lo que está fallando. En una iniciativa que fue impulsada por la Intendencia de Banda del Río Salí, hoy se presentó en la legislatura el anteproyecto de ley para la creación del Centro Judicial del Este Tucumano. El proyecto de ley establece que el Centro Judicial del Este estará compuesto por un total de cinco juzgados, dos fiscalías y cinco defensorías. Con esta ley se hace justicia en el este de la provincia, ya que los habitantes de estos tres departamentos nos venían solicitando este tipo de gestión, de acercar a la justicia a la gente. Y esto lo ha entendido así nuestra Corte Suprema de Justicia, encabezado por el doctor Daniel Poce y todos sus vocales. ¿300.000 tucumanos en este caso del este se van a beneficiar, Intendente? Sí, para ser más específicos, 321.000 habitantes estarán en condiciones, a partir de esta sanción y la promulgación de esta ley, y a partir de la inauguración de este Centro Judicial, de poder concurrir a la Banda de Río Salida del Centro Judicial del Este. ¿Y a propósito, el inmueble está en un lugar estratégico para poder llegar a todos los cuales lo conocen? Casualmente lo decía, ya hemos venido adelantándonos y sacando el compromiso del otro poder, que es el Poder Ejecutivo, donde este inmueble que hoy pertenece a la Caja Popular de Oro, pasaría a pertenecer al Poder Judicial y el Poder Judicial con su presupuesto a hacer las remodelaciones necesarias para el funcionamiento. Fernando Jury, presidente subrogante de la Legislatura e integrante del Consejo Asesor de la Magistratura, destacó la importancia para el sistema judicial de la creación de un nuevo Centro Judicial en el este tucumano. Ha ingresado hoy el proyecto, se va a enviar a las comisiones respectivas, y creemos que en el corto plazo, una vez que tengamos los dictámenes de comisión, va a ingresar al recinto para su aprobación. Más allá de eso, vamos a procurar que rápidamente desde el Consejo Asesor de la Magistratura se llame a concurso para la cobertura de todos los cargos que vamos a tener en los distintos fueros en el Centro Judicial de Banda Rorio Salí y del Departamento Cruz Alta. ¿Esta acción también va a permitir descomprimir lo que son los tribunales de capital? Porque acá, no sólo es que está beneficiando a 320.000 ciudadanos de Cruz Alta, de Burrullaco y de Leales, sino que acá también se beneficia la totalidad de los tucumanos, porque serán 320.000 más pobladores que no van a tener que venir a la capital, al Centro Judicial de Capital, entonces vamos a ir descomprimiendo en esta gran problemática que tenemos de colapso de la justicia por falta de jueces y de infraestructura. Entonces con esto estamos ampliando la infraestructura de la justicia y descentralizando también la justicia en la provincia de Tucumán. Porque el Día del Niño no es sólo una cuestión de regalos materiales, los papás de CCC le quieren decir esto a sus hijos. Que sean buenas personas, que tengan códigos, que tengan amor a Dios y bueno, respeto a sus padres y al prójimo. Que disfrute, que disfrute hasta lo último que pueda, porque hoy en día está todo difícil, así que que sean niños, hasta que lo más que puedan. Y bueno, que yo lo amo y todos los días para él es el Día del Niño, no tan sólo un día especial. Todos los días yo le doy amor, no tan sólo espera el Día del Niño, tampoco para comprarle osequio. Y es darle una gran ilusión a los chicos. En esos momentos que el chico percibe y recibe algo, es algo extraordinario. Y los que lo dan, los padres, los abuelos, es una recompensa al sentimiento. Que el Día del Niño no sea sólo un día, sino que sea algo mucho más importante. Y bueno, hoy en día tratar de protegerlo a los chiquitos, que eso es lo que le hace falta, ¿no? Lo que estaba tratando de no es darle un regalo para el Día del Niño, sino que sea un día especial para ella, darle atención, darle amor, que los niños lo que necesitan es eso, atención de los padres, cuidado, eso, amarla. La verdad que para mí todos los días es el Día del Niño, porque se los disfruta día a día. Es lo más hermoso que Dios te puede dar. Lo que comenzó siendo un roce entre una camioneta y un colectivo de la línea 100 de la empresa El Saibo, terminó con escenas de violencia y una fuerte presencia policial. El hecho se produjo anoche pasada las 20.30 horas en San Lorenzo, al 400 de la capital. Allí, el propietario de una camioneta de origen extranjero, al ser rozado su vehículo por el interno 100, se bajó del rodado y destrozó el espejo retrovisor de la unidad, mientras intentaba ingresar al colectivo golpeando la puerta, las que fueron cerradas por el chofer para evitar males mayores. En tanto, los pasajeros alterados no pudieron bajar del colectivo, mientras duraron los incidentes. Para evitar una posible fuga, el chofer del colectivo le impidió el paso y le cruzó el rodado. En ese momento, un ofuscado transeúnte ocasional se acercó a la camioneta e increpó a su conductor a golpes de puño. Con una calle céntrica prácticamente cortada al paso vehicular, la tensión crecía minuto a minuto hasta que llegó personal policial motorizado. Luego de casi una hora, ambos rodados y sus ocupantes fueron trasladados a la comisaría primera, donde se erradicaron las correspondientes denuncias. Siendo liberados horas después, los vehículos involucrados, y no se produjo ninguna detención. Hoy se abrió la Expo FED PYME 2018 con muchos atractivos que se extenderá hasta el próximo lunes. Con una particularidad, que este año hemos invitado a las otras cinco provincias del norte a que nos acompañen también con un estado, con un stand físico, y aprovechamos las seis provincias de hacer la reunión del norte, donde vamos a presentar la situación de cada una de las provincias y es nuestro objetivo sacar unas conclusiones para que estas conclusiones las podamos elevar a nuestros gobernadores, a nuestros legisladores. ¿Hay espectáculos, patio de comida? Sí, efectivamente hay espectáculos que va cambiando, va rotando hora por hora y están incorporados en uno de los patios todas las colectividades, cada una con sus espectáculos y sus comidas típicas. El horario es de 17 a 22 horas en el MUN. A manera de protesta, hoy estuvieron en una clase pública los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Qué también anuncian la continuidad de medidas de fuerza para la próxima semana? La Universidad sale a la calle, venimos a charlar, digamos, y a enseñar lo que estamos nosotros, digamos, a mostrar, perdón, lo que estamos enseñando en las universidades, como así también para que la gente conozca la situación, digamos, que está atravesando la Universidad Nacional de Tucumán y todas las universidades del país. ¿Cómo sigue las medidas de fuerza la próxima semana? Sabemos que al no tener un ofrecimiento concreto del Gobierno Nacional, es más, del 15% bajó al 14,8%, nosotros el martes vamos a tener reunión paritaria, pero es casi seguro que nosotros la semana que viene vamos a continuar con el cese total de actividades. Una parte importante de la historia de la música universal se revive esta noche en el Mercedes Sosa con la presentación de los Beats. Me encantaría haber sido de Liverpool, pero bueno, yo interpreto un papel que es el de George Harrison, que sí es nacido en Liverpool. ¿Pero lo interpretan, lo sienten? ¿Cómo se vive eso? Sí, lo interpretamos y lo sentimos justamente. Siempre decimos que es como el papel de un actor, pero bueno, a los actores le dan un papel y por ahí no lo sienten y no lo aman. Nosotros, cada uno de los personajes que hacemos, y amamos a los Beatles muy profundamente, así que sale mucho más sentido todo. No creo que es lo que la gente recibe a la hora de ver una función nuestra. Yo creo que los Beatles son clásicos realmente. A medida que pasan los años, más se van afianzando como clásicos. Y yo creo que la mejor respuesta que hay en eso es en la audiencia. Cuando nos vienen a ver chicos de 8 o 10 años, un poco nos vemos representados en lo que nos pasó a nosotros, porque todos empezamos escuchando a los Beatles muy de chicos. Y por supuesto que viene la gente que los escuchaba en la época, con los hijos, con los nietos y demás, y eso nos llena de orgullo. Es la música de los Beatles lo que hacemos. Y es universal, sí. De hecho, creo que es de las pocas músicas que suenan en el espacio. Creo que a Cross the Universe sonó en el universo en algún momento. Ahí en el espacio, y afuera, sí, es una música universal, por supuesto. Estamos esta noche acá en esta hermosa sala, que es el Teatro Mercedes Sosa. Es un placer volver porque es muy cómodo. No solo lo que ve la gente, que es esta sala hermosa, con esta acústica divina, mente, obviamente con esta arquitectura hermosa que tiene esta acústica, sino también atrás, el escenario y los camarines es muy cómodo. Así que estamos esta noche presentando este espectáculo que se llama 30 años de homenaje. En una creación del artista plástica Judith Cisnero, quedó inaugurado en el Museo Timoteo Navarro la muestra Illuminatium, una experiencia artística sensorial que invita al visitante a ser un creador de arte a través de la luz y el sonido. Esta exposición se trata de traer a la luz el misterio de un museo, que tiene adentro todo su patrimonio y generalmente no se conoce todo el trabajo que hay detrás de cada obra. Simbólicamente, en función de eso, la directora y la señora Raquel Seitún, Cecilia Quinteros, me invitaron a formar parte de esta muestra para acompañar desde la metáfora de la luz esto de sacar a la luz. Así que la gente que venga aquí va a poder ver toda la historia, el patrimonio del museo escultórico y estas esculturas que son lumínicos sensoriales. En realidad esto es lo mismo que mi obra pintada antiguamente o esculpida, son esculturas pero de luz, geométricas. Y espero que venga mucha gente, porque está pensada para niños, está pensada para adolescentes, no hace falta conocer para sentir. Y este arte es sensorial, es para que lo sientan. Y después el aprender es hermoso porque es recorrer todo el museo y comprender cómo funciona. Y esta tiene la 25, 25 edición. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir realizando este evento que es a nivel nacional uno de los más importantes que hay y lógicamente de la provincia también. Así que está todo casi listo, ¿no es cierto? En este momento estamos con las acreditaciones. Hoy y mañana, el domingo se larga a las 8 de la mañana de San Javier. Y el transmontañita, que corren los... Más de todo los padres con los hijos de 11 a 14 años, se larga a las 9 de la mañana. Y llega, por supuesto, tiene que llegar a la misma. Más de todo, ¿no? Se unen en el circuito, en parte se unen. Y significa que es un gran producto, que es tucumano, que es para el mundo. Acá van a venir 2.500 personas prácticamente de afuera que van a estar en Tucumán disfrutando de la belleza de Tucumán, de la organización de esta provincia, donde todo el gobierno de la provincia colabora para que esta prueba sea realmente una muestra, una vidriera, una embajadora de lo que es Tucumán. Sí, totalmente. Estamos hablando ya de 25 años, ¿no? Que tenemos este evento que es... Te diría que es hasta la envidia de toda la región. Muchas provincias quisieran tener un evento de esta magnitud. Y este se da en el marco, no solamente de este evento, que ya de por sí es muy convocante, sino también de una sucesión de otros eventos que tienen que ver con lo deportivo, que tienen que ver con lo académico, que tienen que ver con lo cultural, que también se dan en este marco de fin de semana largo. Realmente va a ser un fin de semana que vamos a trabajar todos en la provincia, la gastronomía, la hotelería, las personas que venden servicios. Y ello, obviamente, origina a Tucumán un movimiento comercial muy importante. Jorge, firmando este importante convenio con el Instituto Pellegrini, buscando renovar el plantel de árbitros y sobre todo llevar la materia del rugby para la nueva formación, precisamente, de los referis. Sí, aparte de renovar, aumentar, porque realmente la circunstancia así nos está imponiendo, porque realmente está creciendo mucho el rugby en muchas cantidades de partidos, se suma el desarrollo, se suma el rugby femenino actualmente, que está teniendo mucho auge. Ahora también le agradezco al contador Valenzuela, que nos da esta oportunidad, de que el rugby sea un poquito ya en los colegios, que sea una forma educativa, como una materia más. Bueno, ¿cuándo arrancaría el proyecto? ¿Cuántos profesores de la Unión estarían en Pellegrini? Bueno, el proyecto mañana, mañana mismo, comienza, van a tener el primer contacto con el profesor, que es Patricio Padrón, uno de los árbitros principales que tiene la UAR, y por supuesto Tucumán también, y está, digamos, para que, digamos, continúe desde mañana comience y una preparación de tres meses ya puede salir el primer árbitro. ¿En qué año de la carrera está la materia de rugby ya con el arbitraje? Empezamos en segundo y tercer año y últimamente ha habido algunos cambios en la currícula, pero no ha dejado de ser importante en la materia de rugby. ¿Y no te interesan algunos alumnos por ser árbitros de rugby? Sí, lo hemos notado. Hace un rato estaba conversando con algunos chicos y no solamente el interés, sino que algunos están ligados a rugby, algunos como jugadores. Entonces, en este caso tendrán que optar o seguir jugando o ser árbitros, pero yo creo que van a ser árbitros. ¡Gracias!